Estos condenables hechos son una muestra de la falta de escrúpulos con lo que opera el crimen organizado, atentando contra vidas inocentes. No habremos de amedrentarnos. Quienes así actúan merecen el repudio unánime de la sociedad y merecen pagar por sus crímenes. Este valiente integrante de la Armada de México falleció en cumplimiento de su deber debido a las heridas provocadas por sicarios del llamado cartel de los Beltrán Leiva que atacaron a las fuerzas federales para evitar ser llevados ante la justicia. Fue un guerrero que ofrendó lo más valioso, la vida por su pueblo, un marino valeroso. De las fuerzas especiales entrenado como un monso, pero el riesgo inevitable murió en actos muy honrosos. Orden del alto mando, capturar a Beltrán Leiva, a vivo o abatido, sea como sea, pero la misión se cumple, saben de la estrategia. Son los más adiestrados para entrar en esta guerra. Los nervios ya no existen pues están acostumbrados a las altas exigencias. Son los mejores soldados que la Armada ha preparado. Pronto se avecina el impacto, quema ropa. Mi maestra Emel Quiseded les da órdenes a sus tropas para intervenir, para allanar. Violencia y rapidez, esa es la táctica especial. Neutralizando los primeros filtros de seguridad. Minuciosamente están llegando al principal. De pronto un déjà vu lo invita a retroceder, pero saco valentía. Como un muy buen fes, el CCI dominado. Ojo cerrado, se encuentra en un pasillo despejado. En una habitación que no se había inspeccionado. Entra brotamente, ya lo estaban esperando. ¡Sonidos! ¡Suscríbete! ¡Aquí vas a poner! ¡Vamos a quedar más paí! ¡Sí! ¡Vamos a quedar más paí! 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 ¡Gracias! ¡No te vamos a dejar solo carnal! Fueron horas de tensión bajo descargas de fusiles Los infantes avanzaban accionando proyectiles Atrincherado Arturo, cuarto 202 A pesar del alto fuego la CEMAR no se doblegó Desde un vehículo les avientan granadas Melquisede d'angulo el carácter demostraba Formado entre los FES, marinos de alta escuela Dirigía sus elementos en aquella refriega Casquillos percutidos donde quiera Los del ancla accionaban junto con la sedena Las verdes y las grises enverguiza Fuera como fuera esa misión se cumpliría Espejando habitaciones de aquel fraccionamiento El tercer maestre nunca demostró miedo Sintieron el poder de 300 efectivos Las balas de la armada al barbas dejan abatido El 15 de derido por plomo enemigo No alcanzó a librarla, terminaba su camino De este mundo se despedía Cayó como un guerrero demostrando valentía Una semana después la tragedia llegaba Después de su funeral a su familia cribillaba Angulo Córdoba se la rifaba La historia de un marino que dio vida por la patria Es el J.R. El T.R.A.P.E.L.I.C.O. El MC.R.A.S.O. Una vez más Recordando a un héroe de la armada Tercer maestre de la infantería de Marina Melquise de Tangulo Córdoba Descansa en paz Soy amparo y muralla de mis compañeros Furioso, rabioso e inteligente contra el enemigo Seré señalado por mi valentía Al haber sido sometido a los límites de mis capacidades físicas y mentales Seré el renacimiento de un estirpe Que se hundió en el olvido ¡Adiós! ¡Adiós!